A fin de reducir los accidentes de tránsito donde se ven involucradas unidades del transporte público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la puesta en marcha de un nuevo modelo de capacitación para operadores del servicio colectivo. El titular de la SECTE, Noé Rodríguez Roldán, explicó que para este ejercicio el Instituto de Capacitación para el Trabajo será el encargado de evaluar a los conductores en el Centro Logístico de Autotransporte Zona Centro, ubicado en Yauquemecan. Pues representa una suma de esfuerzos para poder mejorar la calidad del servicio de transporte público, sobre todo mejorando tanto los conocimientos como las habilidades y destrezas de quienes son los operadores y que tienen una importante función que es el de trasladar vidas de los usuarios a sus puntos de destino. El director general del ICATLAX, Luis Vargas González, resaltó que los choferes recibirán los cursos por capacitadores certificados. Al término de los módulos obtendrán un documento que tendrá validez a nivel nacional. Eso va a permitir obviamente en una capacitación dual, es decir, vamos a capacitar a la gente tanto en modo práctico como en el modo teórico, porque se adquirieron un par de simuladores con un valor de un millón de pesos y estos simuladores tienen también a su vez manejo de colectivo, de taxi, de autobús y de tractocamión. En dos semanas iniciará el proceso de capacitación en grupos de 20 personas. La meta anual será certificar a 2.000 operadores al año, ya que en la entidad existen 5.500 concesiones. En el anuncio, ambos funcionarios signaron un convenio de colaboración para poner en marcha estas acciones como un requisito obligatorio para obtener la licencia de manejo tipo A. Adán Orales, Ahora Noticias.